Te tengo que decirlo Te tengo que decirlo Dime, dime, dime Chusma No, esto es un quilombo No, esto es un quilombo Las dos las llamamos por el nombre Está todo documentado señores No, esto es un quilombo Chusma Así es, así es, así es Madre mía Este programa en la pizarra es zarpado Va a estar zarpado